Baby, ya yo me enteré 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 Si no estoy perdiendo, pero en mi camino acelerar Baby, te lo veo y siento, y siento Y siento, como le da, y por mi amor No se puede, como me siento Y no voy a ir ante la amiga, ya lo veo Y no voy a ir ante el dolor Dime que quédate, baby, que quédate, mi bebé Y que vosotros quédate, si no, no te lo pones Me vas a tocar, se puso el cariño, cuando te lo quito Te lo pongo, y la culpa te viene, pa' morir Tú estás viendo el cariño, se puso el cariño Tú me vas a coger, pa' yo devorar, ni de mar Si no estás peleando, pero en mi cama te vas a alegrar Baby, a ti como yo, y se puso el cariño Y si no te lo pongo, me voy a poner el río Si no te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Tú estás viendo el cariño, cuando te lo pongo Te lo pongo, y la culpa es mi vida, ya yo me quedo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, se pongo